Muy buenas noches a todos, nuevamente muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, este espacio de Victus Nutricion Live, es un espacio donde hablamos de salud y nutrición. Mi nombre es Carolina Díaz y los acompaño en representación de Victus Nutricion Megalab desde la cálida ciudad de Miami, aunque estos días están un poco más fríos de lo normal. Y pues nada, hoy tenemos un día súper interesante, tenemos un live que creo que va a ser la continuación de lo que hablamos hace unos meses y vamos a estar hablando el día de hoy de la persona que vive con VIH o SIDA, una mirada 360. Va a ser un live muy especial porque tenemos a dos invitados el día de hoy que estamos esperando que se conecten y creo que ya se están conectando para darles entrada y hablar de este tema tan interesante que va a ser un abordaje 360. Así que los invito a que vayan anotando todas esas preguntas, todas esas dudas porque ya van a conocer a nuestros dos invitados para ver si yo creo que ya están por acá. Pues sí, ya tengo uno de nuestros invitados. ...de la invitación del otro invitado, a ver. A ver, aquí tengo el otro invitado. Ok, ya tengo un invitado para acá. ¿Cómo estás, Yolanda? Nos gusta saludarte. Doctor Orlando, un gusto saludarte. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Hola, Yoli. Hola, doctor. ¿Cómo están ustedes? Y bueno, ya los tengo aquí para presentarnos. Estaba haciendo un pequeño preámbulo del tema tan interesante que vamos a estar hablando hoy. Y bueno, pues más nada, el tiempo a premio porque tenemos mucha tela que cortar. Así que permítanme presentarlo. Yolanda Quintero Gómez, ella es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en administración de salud de la Pontificia de las Averianas. Tiene un diplomado en farmacoseguridad en VIH con énfasis en síndrome metabólico y diarredico de la Universidad de Ciencias de la Salud. Es directora académica actualmente del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición. Semón es experta de hace muchísimos años y creo que escuché por ahí de más de 17 años del manejo de personas que viven con VIH-Sida y por supuesto también es autora de muchos documentos que han salido que benefician a estos pacientes. Por otro lado, también tenemos al doctor Orlando Figueroa García. Doctor, bienvenido. Él es médico de la Universidad Autónoma de Ocaramanga, Colombia. Es especialista en psiquiatría y por eso decía, tenga sus preguntas a la mano. De la Universidad de Los Andes, Venezuela. Tiene un diplomado, miren qué interesante, del espectro autista de la Universidad de Los Andes, Venezuela. Tiene un máster en VIH en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Y es psiquiatra del programa de alto costo de Vida Médica IPS desde Colombia. Pues nada, doctores, bienvenidos. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Nosotros nos acompañan muchísimos profesionales de la salud, médicos, nutricionistas, estudiantes. Y por eso quisimos hacer este live desde el punto de vista multidisciplinario y hablar de lo que es el abordaje del paciente con VIH o de la persona que vive con VIH-Sida. Pues nada, el podio es de ustedes. No sé, para comenzar a hablar, ¿quién quiere tomar el rol y presentarse y salvar a la violencia? Bueno, claro, primero gracias por la invitación y un saludo a todos los que se conectan a esta hora y saquen un poquito de su tiempo para escuchar estas charlas educativas, ¿sí? Bueno, como tú lo decías, yo llevo aproximadamente como unos 12 años ya en el ámbito del VIH. Primero era médico experto en VIH, después me hice especialista en psiquiatría, pero siempre he estado muy ligado con la patología. Me parece bastante interesante. Y cuando nosotros previamente estuvimos hablando del título, de hablar de cómo enfocamos todo esto, ¿verdad? de darle una visión 360, a mí me parece muy interesante porque dentro de mi especialidad en el programa de VIH se trata de eso, es como una parte que hay de la psiquiatría que se llama psiquiatría enlace, donde precisamente tenemos que hacer eso, unir muchas cosas del paciente, no solamente la parte médica, sino la parte social, y bueno, ponerla a favor de nuestros pacientes. Entonces, el título quedó perfecto, yo creo que de entrada para poder abordar todo lo que vamos a hablar hoy. Esperemos que tengamos tiempo para hablar de muchas cosas. Claro que sí, claro que sí. Por eso tenemos los dos ámbitos. A ver, Yolanda, cuéntanos. Bienvenida nuevamente al podio y viste que la segunda parte llegó más rápido de lo que pensaba. Yolanda, te veo como congelada. Yolanda, no sé si estás acá o se quedó congelada. Yo creo que se cayó, Karol. Se cayó. A ver, yo la sigo viendo, pero no pasa nada. Vamos a aceptarla nuevamente. A ver si entra la Yolanda. A ver. Ahora, ahora creo que sí está entrando Yolanda. Veo la pantalla en morada. Vamos a ver si está acá. Yolanda, ¿nos ves, Yolanda? Yo veo al doctor Orlando únicamente. No sé qué pasa. Te vemos. Te vemos. Te veo violenta. Ahora sí. Ahora sí. Cosas que pasan. No pasa nada. Estamos aquí. Seguimos acá y te escuchamos, que es lo más importante. Gracias. No sé si nos escuchaste, Yolanda. El doctor hacía una introducción importante de lo que es la importancia del equipo multidisciplinario y él como médico especialista y psiquiatra y bueno, y tú como nutricionista que tienes amplia experiencia en la valoración de estos pacientes. Y a mí me gustaría comenzar, primero que nada, con ese concepto VIH-SIDA, ¿no? Y aquí yo creo que les dejo el espacio para empezar a hacer el preámbulo desde el manejo cómo comienza este paciente con el diagnóstico. Ok. Doctor, no sé si quiere tomar la palabra o la tomo yo, como usted quiera. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a diferenciar. Yo creo que es clave también para no solamente el personal médico que de pronto los vea, sino para la gente del común diferenciar en lo que denominamos SIDA, que es un síndrome, ¿verdad?, de menodeficiencia adquirida que tiene una cantidad de componentes médicos digamos bastante evidentes dentro de la práctica clínica y el VIH como un virus, ¿sí? Como un virus que se puede transmitir, que hay unas condiciones en las cuales se puede transmitir, pero me parece muy importante porque de ahí, de esa base de diferenciar estos dos conceptos, también viene un poco la estigmatización que tenemos del VIH, ¿sí? No es lo mismo decir que es una persona que vive con el virus de menodeficiencia humana, a decir una persona que tiene SIDA. O sea, de entrada el impacto que tiene eso en las personas es muy fuerte y el impacto social pues también, a pesar de que hemos avanzado mucho en eso, ¿sí? Hemos avanzado a pasos agigantados, pero todavía eso confunde un poco a las personas y eso también hace que muchas personas no se acerquen con prontitud a hacerse sus chequeos, ¿sí? Por el miedo que hay en esos dos conceptos. Entonces, el virus es adquirir una enfermedad, ¿verdad?, viral y el SIDA es una serie de características que pronto más adelante vamos a nombrar algunas de ellas que tienen unas condiciones que obviamente deterioran el bienestar y la salud del paciente y son bastante graves. Aquí también, complementándolo un poco, doctores, es importante entender que no todas las personas que tienen VIH evolucionan a SIDA, ¿no? Entonces, como que a veces existe también ese concepto que el VIH necesariamente tiene que desencadenar en un estadio SIDA y recordemos que el SIDA es como el estadio avanzado del VIH, la infección, y que se da por ciertas situaciones que son muy puntuales. De hecho, hoy día la mayor parte de personas que fallecen, fallecen por otras comorbilidades que son no SIDA, ¿sí? Lo que no sucedía hace algunos años, algunas décadas, donde pues obviamente el porcentaje de mortalidad era muy alto, precisamente porque todos se diagnosticaban en SIDA y bueno, con todas sus características, digamos, del punto de vista virológico y bueno. Entonces, es muy importante entender que hoy día el VIH es una enfermedad crónica, que es una enfermedad que tiene un tratamiento, que es una enfermedad que, digamos, tiene un muy buen pronóstico, que tiene todas las facilidades para que la persona que esté diagnosticada pueda tener una calidad de vida muy buena. Claro, y complementando eso, entonces, tenemos que decir que hay tres estadios, ¿verdad?, para nosotros evaluar nuestra enfermedad. El estadio más avanzado, que es el que Yolanda mencionaba, es el estadio SIDA, ¿verdad?, donde hay unas características que yo les decía y son enfermedades oportunistas bastante graves que ponen en peligro la vida del paciente, ¿sí? Y desde el punto de vista inmunológico hay un descenso en nuestras células de defensa, que son los linfocitos, por debajo de 200 generalmente, que hacen que se denomine así a eso, ¿verdad?, al SIDA, porque es un síndrome donde ya hay un desgaste corporal bastante importante. Entonces, ese es el estadio 3 que Yolanda estaba mencionando. Los otros dos estadios, que sería el estadio agudo, que sería el 1, y el estadio crónico, que sería el 2, hacen referencia al tiempo en que la persona se tiene contacto con el virus, ¿verdad?, que sería el estadio 1, que normalmente es muy imperceptible porque los síntomas no son tan graves como en un estadio 3. Incluso los textos hablan de unos síntomas muy parecidos a una influenza, a una gripa, y que pueden durar más o menos 2, 3, 4 semanas, y después desaparecer y la persona no percibir, ¿verdad?, que estuvo en contacto con el virus. Exacto. Así es. A menos que la persona, pues, sea muy consciente, que pronto más adelante vamos desarrollando, de los factores de riesgo que pueda tener para adquirir el VIH como virus, ¿sí? Sí. Y ya el estadio 2 sería como un estadio intermedio, donde es un estadio crónico, que es ahí donde tenemos bastantes dificultades, porque es un virus que se va replicando silenciosamente durante muchísimos años, ¿sí? Y ahí es donde está la brecha que levanta de silla. No todos llegan a sida, ¿verdad?, pero porque en ese periodo de cronicidad, de ese estadio 2, tú tienes que estar pendiente de que eso no avance. Pero si no hay como esa percepción, pues es muy complicado. Qué interesante, y aquí se lo expongo en este contexto, y me gustaría escucharlo desde los dos ámbitos, este paciente que llega con el diagnóstico, porque sabemos que no es un diagnóstico fácil de abordar, ni desde el punto de vista médico ni psiquiátrico, decirle a una persona, mira, estás contagiado, porque le cambia la vida, y en el punto de vista nutricional, porque yo creo que el enfoque y las herramientas que se le den a este paciente cuando llega a la consulta, y hay tantos profesionales que no están viendo que se debe sentir identificado, ese paciente no se puede ir, ese paciente no le puede dar miedo, ese paciente tiene que tener un apego a su médico, un apego a su nutricionista, un apego al tratamiento. ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo manejan este tipo o qué herramientas ustedes pueden recomendar para el abordaje inicial de este paciente que ya llega con un diagnóstico? Bueno, si me permite, doctor, yo aquí intervengo. Aquí hay algo muy importante que tú dices, Carolina, y es ese primer momento, ese momento del diagnóstico, ese momento de conocer una situación que para muchos no se esperaba, ¿sí? Porque, claro, digamos que desde que haya algún tipo de factor de riesgo, todos, absolutamente todos, tenemos la posibilidad de contraer el virus, ¿cierto? Pero, claro, cuando ya hay un diagnóstico, pues es un momento de impacto, que ya ahora el doctor seguramente desde su esquema de salud mental nos va a profundizar un poco más. Pero aquí juega un papel muy importante ese apoyo desde el punto de vista del programa multidisciplinar que debería existir y que muchas veces desafortunadamente no existe. Entonces, en Colombia, por ejemplo, existen programas de atención, donde, de entrada, pues hay un médico experto que recibe al paciente, que está recién diagnosticado, que lo contextualiza, pero obviamente sobre eso hay una red de apoyo que está compuesta por un psicólogo, por un psiquiatra, por un químico-farmacéutra, por una nutrióloga, una nutricionista, donde todos en conjunto nos encargamos de que esa persona, en la medida en que se pueda, tenga un impacto mucho menos severo de ese diagnóstico que se le está dando, ¿sí? Entonces, cada uno es de nuestra área. Yo creo que aquí hay algo fundamental y es el unirnos todos en pro, como esa cooperación, ¿sí? De esa comunidad para poder hacer que este diagnóstico y lo que viene aquí en adelante, como tú bien lo dijiste, que es algo fundamental lograr esa adherencia, lograr que el paciente haga un clic, ¿sí? Haga un match con nosotros, que quiera volver, que quiera seguir, digamos, yendo a sus controles cada mes. Eso depende mucho, créeme, desde ese primer momento en que nosotros lo recibimos. Entonces, aquí no es el médico, no es la enfermera, no es el químico, no es la nutricionista, somos todos los que nos unimos en pro de esa tensión inicial de ese paciente. Doctor. Claro, fíjate, fíjate, claro, que ahora que tú estás haciendo esta pregunta, la vía como nos llegan los pacientes ha cambiado, ha evolucionado esa vía como nos llegan los pacientes. Antes nos llegaban, por pruebas de tamizaje, prácticamente que estrictas, por ejemplo, una mujer que quedó embarazada y se iba a hacer su tamizaje, y entonces en el tamizaje me piden la prueba de VIH, o un paciente que se iba a exponer a una cirugía, entonces se lo hacían. Entonces, digamos que la búsqueda de los pacientes era, digamos, un poco más baja que la que hay ahora, porque como ahora contamos con herramientas como las pruebas rápidas, que se pueden hacer en cualquier momento, o los autotests que ya en algunos países se están haciendo, los pacientes pueden llegar de una forma voluntaria, ¿sí? Y eso es a lo que nosotros siempre tratamos de apuntar, de que haya como una conciencia de que hay un riesgo, ¿sí? Y el riesgo no solamente es ciertas conductas de riesgo, sino el riesgo también es empezar una vida sexual activa, ¿sí? Entonces, si nos vamos a ese orden de ideas, desde que empezamos a pensar en planificación con nuestros adolescentes, desde ahí tendríamos que estar hablando un poco de estos temas, ¿sí? Entonces, la vida en la cual nos están llegando los pacientes es múltiplo. Y pueden llegarle a cualquier personal de salud, ¿sí? Como decía Yolanda, a la nutricionista directamente por un problema nutricional, al médico por alguna patología asociada, directamente al infectólogo porque la persona se hizo la prueba y la salud positiva. Entonces, es un gran reto para todo el personal de salud estar atento a este tipo de diagnóstico, porque no es el suyente, no es solamente el infectólogo. Nos comentan que se escucha un poquito lejos, que se escucha un poquito lejos su micrófono. ¿O de pronto hablo más duro o qué? Ahora yo lo escucho bien, pero me están escribiendo que lo escuchan un poquito lejos. Adelante. Ok, entonces no es solamente el infectólogo, es un manejo multidisciplinario que se hace después, pero la captación también es multidisciplinario. Hay sitios, por ejemplo, en países como Colombia, donde no hay acceso a la salud de todo el personal y de pronto una enfermera o hasta un propio odontólogo podría identificar que un paciente está en riesgo de haber adquirido el virus y debe tener la capacidad para canalizarlo, ¿verdad? Para canalizarlo a un programa donde se le brinden todas estas herramientas, ¿sí? En este punto yo quiero hacer un llamado a todos los que nos ven y es que tenemos que contar con una preparación para poder hacer esto, pero si no tenemos la preparación, por lo menos tenemos que saber guiar al paciente, orientarlo hacia un sitio donde le puedan despegar todas las dudas, porque imagínate una prueba positiva, la cantidad de dudas mentales que puede desencadenar es una lluvia de ideas de una manera impresionante. Y esto también, doctor, constituye también un reto y un desafío también para los sistemas de salud, porque es que no es igual diagnosticar a un paciente en una etapa inicial, como bien nos lo decía el doctor, en esa etapa de infección primaria, que son esas primeras seis semanas, a diagnosticarlo bien sea en una etapa crónica o en una etapa sida. Entonces, todos sabemos que la medida en que se diagnostica de una forma rápida, de una forma oportuna, los desenlaces clínicos van a ser mucho más favorables, ¿sí? Desde todo punto de vista. Entonces, eso es un reto también para los sistemas de salud en el mundo, y es el poder captar, muy bien lo decía el doctor Figueroa, a esos pacientes lo más rápido posible, para que de esa manera, pues, podamos actuar de una manera mucho más rápida y mucho más oportuna. No, y que es súper interesante lo que dices, porque, y que lo conversábamos previo a cuando estábamos tratando de buscar el nombre y los puntos, porque hay tanta tela que cortar, como lo decía al principio, y este momento inicial es tan importante, como tú dices, desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista médico, porque el tiempo apremia. Una vez que el paciente está ya infectado, que ya tiene una sintomatología, el tiempo corre, el reloj corre muchísimo más rápido, y como decía el doctor, que esas palabras me quedaron marcadas, los partenómonos quitarse los prejuicios. Nosotros tenemos que buscar que ese paciente regrese, y que me parecía tan interesante, y que, tanto desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico de este paciente, que hay una historia de corazón desde el punto de vista nutricional, porque a lo mejor llega, no está depletado, está normal, pero es cuestión de tiempo que el paciente ya comience con una sarcopenia, con una depresión importante, y un porcentaje de pérdida de peso bárbaro en semanas, ¿no? Digámoslo así, si el paciente no ocurre exactamente a este tipo de intervención. Y escucho que el paciente dice, no, porque ya la gente no se muere. No, la gente ya no se muere de VIH o de SIDA. Bueno, pero ¿por qué no ocurre eso? ¿Por qué han disminuido? Porque hay un equipo multidisciplinario tan importante, y gracias a los antirretrovirales y a estos equipos, que estos pacientes pueden tenerlo en la vida normal, ¿no? Así es. Claro, eso es un reto que tenemos actualmente, porque digamos que en principio queríamos era disminuir, ¿verdad?, la transmisión del VIH, pero digamos que la parte evolutiva psicológica y psíquica no ha sido la mejor, y estamos encontrando muchos más casos, pues porque la ciencia también ha avanzado, entonces digamos que así ha perdido un poco el miedo también a la enfermedad, por lo que decía Yolanda, porque es una enfermedad que pasa de ser vista como mortal, a ser una enfermedad crónica general, donde tienes tratamiento y donde tienes una sobrevida supremamente normal, pero no hemos logrado como en esa parte mental encajar todos los avances médicos que hemos hecho, y que la gente se cuide más, sería como lo ideal, ¿no? No tener más casos de VIH, sino cada día menos, y aprovechar nuestro avance médico para poderlos controlar mejor, pero estamos ahí en un bache un poco complejo en ese sentido, ¿sí? Por eso el paciente cuando llega tiene que ser visto de una manera interdisciplinaria, y lo que tú decías ahora, claro, o sea, evaluar qué tipo de persona llega, de dónde viene, y no juzgar, a veces, de pronto, otro mensaje que quiero lanzar es no juzgar a las personas por cualquier razón que haya sido, que haya adquirido el virus, sino más bien orientarlos y darles un parte de tranquilidad hacia el futuro. Así es. Nos falta, creo que aquí hay algo fundamental también, y es que tenemos mucho camino por recorrer, tenemos mucho camino que, digamos, en qué avanzar, pero hay algo fundamental, es el tema de la prevención, ¿sí? Todavía estamos muy lejos en eso, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, ahora que acaba de pasar el Día Mundial del VIH, donde se hicieron congresos en el mundo, en Ginebra, en la Unusida, Gensida, bueno, todas las entidades que tienen que ver, pues miren, créanme que el tema, creo que uno de los temas focos, es que tenemos que avanzar mucho en esas terapias pre, ¿cierto? Todavía estamos muy lejos, e incluso en esa misma manera, como bien lo decía el doctor, en transmitir también esa información, ¿cierto? En la manera como estamos abordando los pacientes, en la manera como estamos abordando también esa información, desde todos los escenarios posibles, porque es que no solamente es el mundo el que a veces da una información, o una desinformación más bien, sino a veces los mismos profesionales de la salud, no sabemos cómo transmitir esos mensajes, ¿sí? Entonces, en eso también tenemos mucho camino que recorrer. Yolanda, y hablando un poco, y ya después también le voy a preguntar al doctor, ¿cómo esas herramientas, y para hacer este abordaje temprano, para que ya una vez que el paciente nos llegó, ¿qué herramientas desde el punto de vista nutricional tú aplicas o utilizas para un adecuado diagnóstico para un posterior tratamiento, ¿no? Es un poco amplia, pero... Sí, no. Sí, 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 claro. Es una buena pregunta, y yo te la voy a responder básicamente aplicando el proceso de cuidado nutricional, ¿sí? Tú eres nutriólogo, nutricionista, también sabes de esto de lo que te estoy hablando, y es que el proceso de cuidado nutricional es esa manera de hacer bien las cosas, esa manera de poder llevar de la mano al paciente, haciendo un buen direccionamiento en cada paso, o sea, un paso que conlleve al otro. Algo fundamental que uno tiene que hacer con todo paciente o toda persona que le llega en su diagnóstico inicial es hacer una tamización del riesgo nutricional, o sea, ¿qué riesgo nutricional tiene esa persona que tengo en este momento delante mío? Y a partir de ese riesgo nutricional determinar si sí lo tiene o si no lo tiene. Si no lo tiene, pues, ¿qué hay que hacer? Consejería nutricional, fomentar buenos hábitos, digamos, estilos de vida saludables, etcétera, pero si hay un riesgo nutricional es el momento de empezar a hacer todo el proceso de cuidado nutricional, o sea, es el momento de evaluar al paciente, es el momento de hacer una buena historia nutricional de la mano del médico experto, del infectólogo, ¿cierto? El poder hacer esas medidas antropométricas que me permitan determinar si ese paciente está perdiendo masa muscular, si es un paciente que tiene adiposidad, si es un paciente que está en riesgo cardiovascular, si entonces ya de una buena evaluación nutricional ¿qué haces tú? Haces un diagnóstico nutricional y ya tú con un diagnóstico nutricional tienes todas las herramientas para poder intervenir. Entonces la intervención puede ser desde el plan de cuidado nutricional, porque aquí hay algo muy importante y es que no todas las personas que viven con VIH requieren suplementación nutricional y eso es algo que hay que decirlo y es muy importante el hecho de tener una patología crónica de base no quiere decir que tengas que estar suplementado, pero muchas veces sí lo requiere. Cuando encontramos que de pronto dentro de su anamnesis alimentaria no se cubren sus requerimientos nutricionales, si encontramos que es una persona que está en respuesta inflamatoria importante, si es una persona que está, por ejemplo, con una respuesta inmunológica muy disminuida, si es una persona que está perdiendo peso, si es una persona que está con un deterioro de su masa muscular, pues sí o sí viene la suplementación nutricional y hoy día pues tenemos unos recursos que seguro ahorita vamos a hablaros un poco más detenidamente, pero aquí juega un papel muy importante primero y éticamente uno debería recurrir al plan de cuidado nutricional, o sea, esas herramientas de primera mano que son los alimentos, que es donde encontramos los mejores nutrientes y donde podemos valernos para poder hacer una recuperación, una rehabilitación nutricional en nuestros pacientes. Y ahí en adelante la suplementación nutricional, el ejercicio físico, aunque fíjate que hay algo y es un fenómeno también que sucede en estas personas y es que por sí mismas empiezan también a mejorar sus hábitos, ¿sí? Y no solamente alimentarios, sino también su estilo de vida. Muchas veces el mismo virus los hace que ellos empiecen a decir, ¿qué puedo hacer para poder mejorar? ¿Qué puedo hacer para que esta enfermedad no me vaya a avanzar? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi masa muscular? Entonces, mira, yo vi y seguro el doctor Orlando también me apoya en esto. Muchas personas que incluso se ven ahora mejor que como estaban antes del virus, ¿sí? O sea, físicamente, clínicamente, ¿sí? Claro, fíjate, Yoli, fíjate, Yoli, que es que, fíjate cómo estamos tratando como de empatar una cosa con otra. Estábamos hablando de que había una brecha, ¿verdad?, entre esa primera infección, esa fase 1 y esa fase 3, ¿verdad? Y que hay una brecha que es la fase 2 donde el virus se está replicando, pero no sabemos, ¿cierto? Entonces, muchos de nuestros pacientes o de pronto los que más le llegan a la nutricionista o a Yolanda son aquellos que físicamente, ¿verdad?, o metabólicamente ya tienen una alteración, sea porque perdieron grasa, sea porque tienen una intolerancia gástrica, una diarrea, ¿entiendes? Entonces, el solo hecho de que ellos sientan ese cambio de su cuerpo, ¿sí?, ya hace que cuando ella haga su estudio diga, aquí pasa algo, ¿por qué ha perdido tanta grasa en tanto tiempo, o por qué no tolera esto y aquello? Y de una vez se prendan las alarmas para poder sospechar en VIH. Entonces, fíjate que estamos tratando de enlazar y sin llegar a hacer pruebas y sin que le lleguen con pruebas a Yolanda, el solo hecho de la clínica que trae un paciente tan agresiva que puede ser en algún momento, la tiene que hacer a ella sospechar e inmediatamente referirlo a que se haga una prueba de VIH o estudios complementarios. Por eso, por eso, doctor, yo le dije que es también que cuando este tipo de paciente que ya le llega a Yolanda, quizás ya es otro tipo de paciente diferente al que le llega a usted, porque a la vez le va a llegar a hacer contacto, que piensa que le va a pasar este desgaste, que no va a tener esa pérdida de peso. Entonces, es tan importante que usted nos cuente esas herramientas y que cómo aborda este paciente desde el punto de vista integral, hasta incluso que ya lo vamos a hablar, de la parte de la interacción farmaco-nutriente y estos mitos que escuchan de camino que al final terminan perjudicando a estos pacientes. Claro, desde mi punto médico y también de especialista, digamos, tengo un poquito más de herramientas, ¿verdad? Porque puedo tener una prueba de entrada, puedo tener unos factores de riesgo, que eso los identificamos en la primera consulta. Y no necesariamente una consulta de VIH, puede ser una consulta de medicina general. Entonces, ahí yo puedo darme cuenta de los hábitos y los factores de riesgo que tiene el paciente para adquirir una enfermedad de transmisión sexual y entrevista del VIH. Pero tengo que sospecharlo. Es muy importante. O sea, tengo que sospecharlo. No puedo, digamos, hacerme un poco de la vista corta como profesional. Pero, ¿cómo que eso? Disculpa que me interrumpa, que me escriben que se escucha un poquito lejos, se sigue escuchando lejos. Ajá. Tengo que sospechar para poder, para poder pedir, ¿verdad?, una prueba. Y si no lo sospecho, las solas preguntas de la anamnesis me tienen que hacer pensar en algo. Si el paciente consume sustancias, por ejemplo, ¿verdad? Si el paciente ha tenido múltiples parejas en un año. Exacto. Hay detalles, ¿verdad?, que me tienen que hacer sospechar. Y a veces tenemos el miedo también de pronto invadir un poco la moral del paciente y preguntarles. O decirles, mira, te has hecho una prueba de VIH, te gustaría hacerla, por el miedo a que el paciente nos ataque de cierta forma y nos diga que por qué pensamos en eso, que si de pronto estamos viendo qué tipo de conductas en él. O sea, se sienta juzgado. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos desde el médico general en identificar los factores de riesgo para VIH. Ahí es clave. Eso es antes de entrar al programa. Porque al programa ya entran con la prueba. Y ya entran con las pruebas confirmatorias. Y, bueno, ya han pasado por un proceso mucho más grande. Pero es antes donde debemos sospechar de estos factores de riesgo para VIH. Y estos pacientes que ya tienen el diagnóstico pero que también muchas veces saben y ya comenzaron un tratamiento antirretroviral y a lo mejor por desconocimiento o por creer que se la saben todas. Porque existen muchos casos y incluso una colega me comentaba que estos pacientes tienden a ser renuentes a los tratamientos y yo me lo hago cuando yo quiero. Y a veces son como un poco como esa parte del ego, ¿no? Y empieza esta interacción con lo que yo me tomo, con lo que yo me como. Y cuéntanos un poco eso o qué herramientas utiliza. Y después quiero también escuchar a Yolanda para esta interacción que es tan importante con estos fármacos y con los alimentos. Mira, querida, ahorita recordé, perdóname que te interrumpa, recordé que Yolanda hablaba de algo sumamente importante y no lo quería escapar y es cómo la enfermedad te enseña, cómo la enfermedad te transforma. Entonces, cómo después de tener una enfermedad como esta tú cambias tus hábitos nutricionales, físicos, mentales, ¿verdad? porque hay un golpe a tu salud, ¿verdad? Un golpe grave, un golpe muy grave. Entonces, ahorita que estamos entrando a hablar un poco del tratamiento, las adherencias y todo eso, pues fíjate que yo he visto más que el paciente que llega en esa etapa 3, en ese estallido 3, necesita una ayuda. O sea, llega pidiendo ayuda prácticamente porque se siente muy mal. Entonces, cuando tú le das una terapia antirretroviral y se mejora y ve que su vida le cambia, pues la adherencia también es mucho mayor. Claro. Porque la negación de la enfermedad ya no existe porque la estás viviendo en carne propia. En cambio, cuando estás en unos estallos iniciales que tú sientes que tu peso está bien, que tu energía está bien, que tu sueño está bien, que tu enemigo está bien, luchas un poco contra esa prueba inicial positiva y a veces cuesta más que se adhieran a cualquier tipo de tratamiento, ya sea farmacológico, ya sea nutricional, ya sean hábitos, porque el paciente todavía está en esa fase de negación de su enfermedad. Entonces, eso es clave saberlo porque yo siento que al paciente que llega en un estallido 3, en una etapa sida, es mucho más agradecido con todos los procesos que uno a veces le da porque viene de abajo. Como decimos nosotros, desde el punto de vista psíquico, a veces tocar un fondo, en el fondo pues ya no hay nada, ya es salir a flote y pues eso reconforta bastante al paciente. Hay algo acá bien, bien importante y es, como el doctor lo decía, claro, el paciente se quiere valer de cualquier, o sea, de cualquier ayuda para poder mejorar, ¿cierto? O sea, él quiere pues como que poderse valer de todos los recursos y muchas veces, digamos que este tema de las redes sociales, el mismo Google, ¿cierto? Lo hacen a que ese paciente pues no tome las mejores decisiones porque claramente que la mejor decisión que va a poder tomar el paciente siempre va a ser su tratamiento antirretroviral. O sea, por encima de todo el tratamiento nutricional, de lo que sea, el tratamiento antirretroviral reina, ¿sí? Y sin tratamiento antirretroviral pues no va a tener ningún éxito. Pero también entonces empiezan a decirle seguro amigos, familiares, y bueno, e incluso muchas personas ni siquiera comparten su diagnóstico, sino que desafortunadamente recurren. Entonces empiezan a consumir y hoy día como también hay una red, digamos que no quiero criticar para nada porque también pues como que confío en el poder también de las plantas y de las flores y de todo esto es la medicina holística que en realidad pues está bien, pero desafortunadamente empiezan a consumir también una cantidad de sustancias, de plantas, de suplementos sin consultar porque ese es el problema, ¿sí? Que no consultan. Entonces empiezan a tener una mala práctica clínica, ¿sí? Desde, digamos que si en la medicina en general son malas prácticas clínicas el automedicarse, ¿sí? Y VIH no es la excepción. Entonces empiezan a tomar una cosa y desafortunadamente muchas de estas, digamos, consumos de sustancias, de plantas, pueden llegar a tener una interacción negativa, ¿cierto? Con los antirretrovirales, pueden disminuir su absorción, pueden disminuir la eficacia de los antirretrovirales. Entonces uno puede inclusive, muchas veces, ¿qué sucedía? Que uno viene con un paciente, con una persona que viene con VIH, que viene muy bien controlada, con su carga viral indetectable, y un momento otro, ¡pum! Algo sucedió, ¿qué pasó? ¿Dejaste tomar el antirretroviral? No, ¿qué sucedió? Eso dentro de la, digamos, dentro del lenguaje, del VIH, le damos como esos blips, ¿sí? Que hacen como esas cargas virales, esos blips virológicos, pero ¿qué sucedió? Y cuando empezamos a hacer esa amnésica alimentaria, no, mira, es que empecé a tomar, bueno, un montón. Sí, exacto, X, 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 OK, ¿a quién le consultaste? No, pues lo leí, y ahí decía que era, que era buenísimo, ¿sí? Y yo te, ojo que eso, perdóneme, ahí hay una cuestión muy importante, así como el doctor va dejando sus mensajes, que me parece fundamental, ir dejando sus mensajes clave, aquí están conectados seguro pacientes, he visto ya por ahí un par de pacientes, están conectados profesionales de la salud, de médicos, nutriólogos, es muy importante siempre, primero, hacer una buena educación al paciente de no automedicarse, que todo lo consulten, todo por una, digamos, por, a veces uno considera que es algo absurdo, pero todo lo deberían consultar porque cualquier situación puede llegar a causar que haya esos blips virológicos que pues que no convienen para nada. Adelante doctor. No, que te quería complementar cuando tú hablabas de que en la búsqueda de soluciones, ¿verdad? El paciente se puede agarrar de muchas cosas que obviamente no vamos a debatir ahora, es porque, o sea, el VIH y muchas enfermedades crónicas también están muy relacionadas con trastornos mentales como ansiedad y depresión. Claro. Estamos en un porcentaje del 35, algunos dicen 40% de ansiedad en VIH. Entonces, cuando tú tienes ansiedad, empiezas a pensar mal, a ser más vulnerable, a ser influenciada por otras personas, a que me digan que tome aquello, esto, lo otro, y nos vamos del rumbo, que es el que Yolanda mencionaba, y es que debo ir a un programa y buscar mi tratamiento retroviral. Eso es lo que debo hacer. Después, lo que yo pueda complementar, obviamente, bajo una orientación profesional, llámese ejercicio, suplementos, medicina natural, lo que quiera, son complementos a ese tratamiento. Exacto. Yo no debo desviarme del foco, y a veces, digamos que el reto para nosotros como psiquiatras es eso, volver a encaminar al paciente en su foco principal, ¿sí? Que se aleje de las sustancias, que se aleje de esas creencias, de esos mitos, y siga siempre pendiente de su enfermedad como una enfermedad crónica que debe mantener y que debe controlar de una manera adecuada. Claro. Es interesante de manera y que me llega a la mente también como nutricionista, esta lipodistrofia y esta lipodistrofia que ocurre en estos pacientes que cambia morfológicamente la contextura de los pacientes que tiene per se dado por el tratamiento por el estadio, digamos, y de la enfermedad. ¿Cómo abordarlo? Porque muchas veces pacientes que, como decía, ansiedad, depresión, morfológicamente me veo diferente, hay pacientes que dejan de comer porque creen que están teniendo sobrepeso y no, no están teniendo sobrepeso. Es parte quizás de los efectos secundarios que pueden estar teniendo herramientas, doctor, ¿cómo usted trata a estos pacientes digamos, desde ese punto de vista psicológico para que continúen con el apego al tratamiento? Bueno, ahí hay que tener muchas cosas en cuenta. Primero, ¿qué tipo de tratamiento están recibiendo? ¿Qué tipo de terapia antiraturoveral están recibiendo? porque sí es verdad que digamos las moléculas actuales tienen un menor impacto sobre la parte física que las que harían en principio, pero pues también tenemos que entender que hay un contexto de que hace unos 10 años, quizás 5, pues las cosas eran distintas y era lo que había y teníamos que adherirnos a eso y poner en, digamos, en una balanza el riesgo-beneficio. Hoy en día tenemos nuevas herramientas farmacológicas que nos protegen un poco más de ese deterioro físico, ¿sí? Pero definitivamente uno de los estigmas más grandes que tiene el VIH es su deterioro físico. Es ese paciente que le da el diagnóstico y se mete a redes sociales y encuentra una persona caquética con pérdida de la masa muscular, de la grasa y dice, uy, yo voy a llegar a este estadio y no puede ser. Y empiezo a generar angustia, ansiedad y a buscar todas esas herramientas que hablamos ahora con tal de subir de peso. Y hay muchos pacientes que a pesar de que están bien, como tú ahorita decías, que es muy importante y Yolanda ahorita nos habla de esa parte, a pesar de que están bien, su percepción corporal no es adecuada. Así es. ¿Sí? Ellos quisieran tener más. Entonces hay muchas personas que reculen al gimnasio, a los suplementos de gimnasio, anabolizantes, ¿sí? Ese tipo de cosas que no están permitidas porque también deterioran la salud del paciente, pero es porque no tienen una buena percepción. Y en eso sí vamos de la mano tanto la parte de la salud mental, psicóloga, psiquiatra, como la nutricionista, porque la nutricionista es la que te da ese dato objetivo de tu peso, de tu talla, de tu masa muscular con respecto a todo eso, ¿sí? y no es esa subjetividad que la sociedad no a veces nos lleva a pensar, ¿verdad? Y nos hace caer en ese tipo de errores. Aquí es importante decir algo que a mí realmente desde mi práctica clínica me ha ayudado mucho y es el escuchar al paciente, ¿sí? Fíjate que la lipodistrofia como tú misma lo referías, Carolina, es una distribución anormal de la grasa en el cuerpo. Y eso es una situación que puede tener, digamos, dos escenarios. Un primer escenario que es morfológicamente y físicamente como se va a ver el paciente, ¿cierto? Pues porque tiene varias, digamos, la lipodistrofia tiene varios escenarios que es la lipotrofia, la lipohipertrofia y la lipodistrofia mixta. Entonces, ese es un primer escenario. Y un segundo escenario es verlo desde el riesgo cardiovascular tan grande que traen esos pacientes. El paciente con lipodistrofia siempre, sin excepción, va a ser un paciente que tiene un riesgo cardiovascular. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué sucede? Que muchas veces pasamos por desapercibido lo que el paciente nos refiere en la consulta porque nos parece que es parte normal, ¿no? Entonces, el paciente le dice a uno, oye, imagínate que ahora siento que no me puedo apuntar la camisa. Por decirte algo, ¿no? Un ejemplo, o sea, no me apunta el cuello de la camisa. Y uno, bueno, y sigue. Entonces, ahí es donde uno tiene que detenerse, hacer un stop y decir, aquí puede estar sucediendo algo. Y te lo cuento específicamente que me pasó muchas veces con los pacientes. El paciente que te refiere a ti, oye, ahora que yo me siento, por ejemplo, así literalmente le dicen a uno, o sea, me siento en una silla y siento como si mis huesos tocaran la silla. Entonces, uno dice, ok, no poner atención a ese tipo de, digamos, de conversaciones informales que el paciente le puede estar dando a uno, pues claramente que es un error, ¿sí? Y es muy importante. Este paciente en la camisa, yo le dije, ok, vamos a ver qué sucede. Y fíjate que no es algo que uno pueda ver desde el punto de vista del peso. El peso de este paciente estaba exactamente igual, ¿sí? No había variación en su peso. Cuando le desapunto la camisa y le miro, es un paciente que estaba haciendo una jiva de búfalo, ¿sí? O sea, tenía una acumulación de grasa a nivel cervical que ninguno de nosotros se había dado cuenta. Entonces, ¿qué es importante? Escucharlo. Este otro paciente de la silla, pues desvistamos, lo miremos, pues tenía una lipotrofia severa a nivel de glúteos, una pérdida de masa grasa impresionante. ¿Y todo esto qué hace? Que al final afecte, primero, su salud cardiovascular, porque ahí tenemos que intervenir. Segundo, tenemos una labor como nutricionista muy importante de transmitir esta información al médico, porque muchas veces el médico, claro, se dedica específicamente a sus antirretrovirales, a hacer otro tipo de análisis, porque esa es la labor de él. Y nuestra labor como nutricionista es eso, es poder hacer un buen examen físico que discrimine una desintuición de una lipodistrofia, de una lipotrofia, de una lipohipertrofia, y de esa manera también poder dar soluciones en salud. para ese paciente, como nos decía el doctor, seguro, una opción en algún momento podrá hacer también el tratamiento antirretroviral o establecer otro tipo, digamos, de esta pregunta terapéutica para que ese paciente por lo menos lo siga solucionando y lo siga empeorando esa liposición. Yolanda, perdón, creo que el audífono es como un eco y escucho a Yolanda portado. No sé si desconectamos los audífonos para escucharlo. A ver, Yolanda, ¿hablas? A ver si no escuchas. Ahora sí, perfecto. Había como un punto y era súper interesante lo que estabas diciendo y quería que no, que poderte entender un poco mejor y totalmente importante y por eso yo les decía que todos estos tips que a todos estos profesionales que nos están viendo y que ustedes han tenido tanta trayectoria de experiencia, mira qué interesante como tú dices, tener una equipa y algo solo, o sea, simplemente el hecho y tú veías al paciente normal, ¿no? Y me imagino que el doctor también tendrá una cantidad de anécdotas impresionantes en su consulta. No sé, doctor, desde el punto de vista como igual existen estos cuestionarios desde el punto de vista de nutrición y bueno, estos indicadores que utilizamos antropométricos más allá de masa corporal que están dejando un poquito más. ¿Ustedes manejan, doctor, algún tipo de cuestionario, algún tipo de preguntas específicas que le permita identificar ciertos patrones en estos pacientes? ¿Existe algo? de pronto psicología está un poco más, digamos, más familiarizado con el tema de las pruebas, pero la función que tenemos es que nosotros identificar lo que decía Yolanda, que sea una percepción física objetiva, que sea una lipodistrosia objetiva y no sea un tema solamente técnico, ¿verdad? Porque ahí podríamos quedar en errores de cambiar tratamientos o de hacer cosas que no están bien en ellas, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer en nuestra práctica médica como psiquiatra es eso, identificar si a la gente cuando tiene una queja por su parte física es una queja realmente objetiva que tiene que ver con su tratamiento o de pronto viene de antes porque tenemos suerte de todas las edades y de pronto tenemos un paciente que trae una comorbilidad de un trastorno dismórfico corporal antes del VIH y se ha ido sumando a esa patología, ¿sí? Y lo que es importante es importante en el caso de la queja es identificar al paciente con comorbilidades previas hipertensión y a este tipo de tiroides que traen unas condiciones nutricionales y metabólicas diferentes y que luego de pronto aparece el VIH y puede empeorar algunas más otras entonces ese es el riesgo que tenemos nosotros cuando el paciente llega por primera vez y es discriminar todas esas enfermedades y esos factores para que cuando los profesionales que están alrededor de nosotros los vean puedan tener una capacidad más de avanzar en ellos y de puntualizar sus terapias porque si no entonces se convierte como en un círculo vicioso que va al nutricionista el nutricionista vuelve al médico y al final no logramos como concatenar todas las cosas no excelente y bueno nos están escuchando sus preguntas sin miedo alguno estamos acá si tienen alguna pregunta como lo valoro aprovechemos a estos expertos que tenemos acá para que más que nada ustedes conocen y ese día a día yo creo que la experiencia va mucho más allá de lo que pueden encontrarse en los libros y pasar al paciente con todo el equipo mira si muy bien la gente ya nos está escribiendo que pasar el paciente es la y por pero no intervenir o sea el paciente sino este equipo debe tener comunicación saber que le dijo la nutricionista saber que le dijo el médico los pacientes bien el médico me dijo esto entonces mira aquí tenemos también otra pregunta ya me van a hablar de eso si los expertos no cuenten con alguna anécdota que los hayan marcado y como lo han abordado excelente pregunta y cuénteme un poco en este contexto de estos pacientes bueno a mí me digamos que 17 años de experiencia con estas personas pues imagínate podría ser yo más o menos como un blog de una cantidad de anécdotas pero mira realmente por ejemplo este tipo de pacientes que te estoy contando del poder escucharlos del poder identificar del poder mejorar su calidad de vida a mí algo que me ha marcado mucho y quiero serles muy honesta es que a veces los libros por ejemplo si ustedes leen nos dicen la lipodistropa es irreversible y eso es lo que nos dice la literatura pero también en mi experiencia clínica mi experiencia clínica si logré ver como muchos pacientes podían mejorar su lipodistrofia a partir del cambio de en la terapia médico-nutricional a partir de por ejemplo el mejorar sus hábitos de ejercicio el empezar a hacer más actividad física y una buena suplementación nutricional mejoraba muchísimo los resultados clínicos del paciente a mí eso realmente digamos que yo cada vez que veía un paciente con lipodistrofia yo decía ok aquí hay algo importante y es el poder intervenir de una manera rápida efectiva oportuna al paciente y eso me motivaba mucho sabes el tema de la suplementación nutricional es un tema que como yo muy bien ayer lo hablaba con pues con en otro live que me invitaron y fui como muy precisa a decir que la suplementación nutricional si funciona es un recurso que debemos de darle al paciente que realmente si mejora mucho digamos tiene beneficios desde el punto de vista inmunológico desde el punto de vista disminución de la respuesta inflamatoria muchísimo que tiene que ser dado en unos tiempos oportunos pero realmente la suplementación nutricional para mí es un recurso muy importante dentro de las personas que vienen con VIH y es algo que se debe aprovechar tengo una pregunta en la cajita también nos pueden hacer preguntas en la cajita y dice ¿qué tipo de suplementación recomiendas ahora que estás hablando de esto para este tipo de pacientes que pueda favorecer a lo que es el sistema inmune? bueno mira la suplementación nutricional eso es una muy buena pregunta tiene que estar enfocada a los objetivos que yo tenga con esa persona o sea la suplementación nutricional como decía al principio no es para todo el mundo ¿cierto? entonces si un objetivo por ejemplo es mejorar la masa muscular del paciente seguro yo me voy pensando en una proteína de suero de leche claramente dentro de la calidad proteica es la mejor proteína ¿sí? anabolismo proteico indicadores de calidad proteica entonces seguro me voy hacia la proteína de suero de leche pero si mi si mi propósito por ejemplo es mejorar respuesta inmunológica es disminuir respuesta inflamatoria para mí la inmunonutrición es fundamental ¿sí? la inmunonutrición en estas personas es fundamental por ejemplo hay que decir algo súper rápido y es que uno de los órganos blancos de la infección por VIH es el intestino el tejido linfoide asociado al intestino que es el tejido GALT ¿sí? ahí es donde empieza todo el problema entonces por eso la gran mayoría de estas personas a veces se nos presentan con escenarios de unas diarreas bastante exacerbadas entonces ahí es donde empieza a jugar un papel muy importante la inmunonutrición ¿sí? por ejemplo la glutamina la glutamina está diseñada específicamente para poder regenerar ese enterocito para poder darle esa digamos ese vigor y esa vitalidad esa energía que necesita el intestino entonces en mi práctica clínica y eso lo saben mis pacientes que me están viendo en este momento para mí la glutamina es fundamental para poder rehabilitar ese tejido que está destruido básicamente y por ejemplo el omega 3 es fundamental también para estos pacientes porque sabemos que es antiinflamatorio en VIH funciona muy bien y mis amados probióticos aquí hay que hablar de microbiota aquí hay que hablar de esa disbiosis intestinal que está asociada a VIH y los probióticos también digamos que se constituyen en un elemento y en una estrategia terapéutica fundamental para esos pacientes entonces mi respuesta para la persona que me hizo esta pregunta es depende depende el objetivo y depende de lo que yo quiera hay una variedad de situaciones y de herramientas que están todas abiertas para pues para para estas personas no adelante doctor yo también le tengo algunas preguntas adelante lo escuchamos bueno mira hablando de las anécdotas yo creo que yo creo que más más que anécdotas fue haber descubierto verdad primero como médico experto y luego como especialista ese mundo que es el ser humano con VIH donde hay enfermedades médicas pero también enfermedades vitales no se diagnostican los que se pasan por 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 encima y pues hoy en día que las puedo integrar que las puedo entender y que puedo darle como una orientación a las dos cosas pues eso realmente me llena muchísimo realmente siento que pude como unir dos piezas importantes de de mi carrera con los pacientes de VIH y por ejemplo saber que muchos pacientes tienen comorbididades mentales también pues también me ayuda por ejemplo ahorita lo que hablaba Yolanda a cómo cómo mejorar esos hábitos también que ayuden a la salud mental y entre eso está el nutricional el ejercicio también y hay una cantidad de cosas que se complementan de una manera impresionante pero también quisiera como dejar un mensaje y es que a pesar de que el VIH no es de manifestaciones físicas ¿verdad? como primer signo también hay manifestaciones mentales que son muchos más de identificar cada uno mismo no es capaz de identificarse sus síntomas mentales normalmente todos creemos que estamos regularmente en 10 entonces es importante pasar por el equipo interdisciplinario como decía por ahí alguien porque hay que identificar eso somos una integridad somos una mente un cuerpo que necesitamos ser valorados desde todos los puntos de vista y dentro de eso también hay estudios que han demostrado que si yo trato un trastorno mental que si le doy un tratamiento farmacológico por ejemplo una depresión o una ansiedad pues mejora todo el sistema inmunológico también la intolerancia de mi sueño mis dolores corporales incluso hay estudios de mejoría de los T4 con tratamientos de ansiedad de una manera impresionante ¿verdad? personas que vivían como estancadas de T4 ¿sí? y de repente hacen un despegue con el mismo tratamiento y es simplemente porque su estado de ánimo mejora 100% y obviamente estando bien mentalmente y emocionalmente pues todo lo que yo complemente va a ser mucho más beneficioso para mí voy a tolerar mejor todos los suplementos que Yolanda menciona voy a mejorar mi calidad de vida en cuanto a ejercicio de mi trabajo lo voy a hacer de mi mamá o sea todo va a mejorar entonces es un mensaje que también quiero dar de que veamos al paciente y a mi a nuestros amigos o a alguien que convida con VIH de una manera integral y no solamente como un síntoma o como una complicación de pronto de la misma enfermedad así es ¿no? incluso también hay algo tan importante que y lo vi en algunos de los comentarios son estas cargas virales tan indetectables ¿no? que que es importante ese mensaje que lo creo que y usted lo habló doctor de que esas cargas virales indetectables no quiere decir que el paciente no pueda estar en una fase latente posterior si no se cuida ¿no? Claro porque es que doctor muy lejos si es el micrófono pero creo que te escuchas lejos te escuchas lejos ok voy a hablar un poquito más de uno de pronto ¿verdad? serían los audífonos están conectados un eco yo creo que los audífonos sí y si se ponen los audífonos para ver si mejora ok a ver abre para ver mejor mejor ah bueno lo que quería decir es que dentro de ese espectro de diagnóstico que tenemos tenemos unos pacientes que nosotros llamamos contradores élite que no tienen carga viral digamos que tienen el virus dentro de su genoma pero no tienen cargas virales detectables y tenemos otros pacientes como los que decía Yolanda que hacen blitz que hacen pequeños subidas de carga viral y son pacientes que para nosotros son un reto porque nos toca empezar como a prender las alarmas y mirar de donde viene eso si es un tratamiento que no sirve si es una interacción farmacológica o simplemente una interrupción intermitente que es digamos lo que más me corresponde a mi evaluar y es un paciente que quiera como de cierta manera tapar que no se toman los medicamentos ¿cierto? de una manera conductual porque hay una alteración de la conducta y es bastante a veces difícil ¿sí? pero son otros escenarios que tenemos y que como decía Yolanda es un reto para nosotros como profesionales evaluarlos todo el tiempo y aquí y aquí Caro si me permites dar también un mensaje importante y es que ese es el gran objetivo con las personas que viven con VIH y es el poder mantenerlos todo el tiempo posible indetectables ¿sí? cuando una persona está indetectable pues obviamente que disminuyen muchos de los riesgos que pueden tener y bueno otras situaciones que nos daría para otro live pero digamos que aquí el gran objetivo es tener estas personas indetectables y aquí no podemos dejar de mencionar y sé que el doctor Orlando me apoya con esto en el tema de adherencia si en todas las enfermedades que conocemos en todas sin excepción la adherencia es sumamente importante en VIH si tú no tienes adherencia te mueres ¿sí? así de sencillo ¿sí? y pasas por una cantidad de escenarios pues que son indeseables entonces cuando hablamos de adherencia en VIH creo que ese es el foco de toda la adherencia terapéutica el poder lograr que el paciente haga ese match con el equipo que logre crear esa conciencia de tomarse todos los días de su vida sin excepción pase lo que pase pase lo que pase tomarse su tratamiento antirretroviral y ahí en adelante pues obviamente todas las medidas desde todos los escenarios del equipo terapéutico del equipo multidisciplinar que pues que estén dadas a la recomendación pero claramente que ese creo que es el gran objetivo creo que para eso luchamos todos le metemos todo el empeño y todo el compromiso y el cariño a esos pacientes para que logren estar indetectables todo el tiempo y el tema de adherencia nos daría otro live sí claro porque hay múltiples factores o sea medicamentos sociales personales hay una cantidad de cosas que tenemos que trabajar para lograr ese objetivo que está hablando Yolanda es muy muy difícil un tema tan amplio que nos quedamos corto incluso ya se nos fue la hora de darnos cuenta tengo dos preguntas que no quiero dejar por fuera una para el doctor y una para Yolanda igualmente también quiero dejar unos minutos que Instagram le pido que me lo permita también donde se encuentran si los pueden contactar estos pacientes algunas preguntas si ustedes están abiertos o reciben o por lo menos el doctor en Colombia Yolanda sé que estás en México y ahora después les dejo el espacio para que digan de qué manera nos pueden contactar igual nos pueden escribir con todas las preguntas que deseen con mucho gusto se las puedo hacer llegar a ustedes y tratar de dar la respuesta porque el tiempo en ganas del tiempo no nos va a dar a rendir no me quiero despedir hay dos preguntas importantes acá en la cajita una doctor el alcohol y es algo importante el alcohol y la vida social de los pacientes y los antirretrovirales cómo lo manejan consejos bueno ahí entramos en un tema bastante complicado porque porque la pregunta la pregunta como alcohol se puede o no se puede la respuesta siempre es no se puede no se puede desde el punto de vista mental no se puede desde el punto de vista físico tampoco se puede desde el punto de vista de interacciones farmacológicas tampoco se puede exacto pero Yolanda lo decía en algún momento pues hay que tratar también de de bueno de saber qué paciente tenemos enfrente ¿verdad? y yo siempre trato de también dar el mensaje de las culturas hay culturas donde el alcohol es muy 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 frecuente hay fechas especiales como las que estamos ahora llegando ¿verdad? donde el alcohol hace parte también un poco de eso entonces uno trata trata en lo posible de no ser como tan castrante con este tipo de cosas ¿verdad? que de pronto va a sentir al paciente un poco alejado de su cotidianidad pero la respuesta puntual médica es no se puede no debería haber alcohol ni con VIH ni sin VIH y si me dejas completar un poco por alguna situación estás cumpliendo años te vas a casar bueno alguna situación por ningún motivo tienes que dejar de tomarte tu tratamiento antirretroviral total porque incluso ahorita que tú estás nombrando eso muchos pacientes lo han hecho lo han hecho desde mi punto de vista psiquiátrico yo les digo estás poniendo en la balanza ¿verdad? un mal hábito destruir tu salud versus cuidar tu salud entonces en ese orden de ideas si si quieres beber debes tomarte el tratroviral y asumir las consecuencias que te traiga esa copa ese vino lo que sea después una indigestión o algo rápidamente y le dejo este espacio usted antes de pasar con Yolanda ¿cómo se previene el VIH? una pregunta que nos hacen por acá bueno manera de prevenir hay muchas ¿sí? yo creo que una yo creo que la más importante es sospechar o sea lo que yo dije al principio todos tenemos riesgos sí yo creo que la primera prevención es yo ser consciente de mis actos ¿verdad? de mis conductas esa es la primera prevención ya las otras prevenciones vienen siendo las prevenciones secundarias primarias que tienen que ver con el uso del preservativo hoy en día tenemos el PREP que es para las personas que están expuestas al virus ¿verdad? pero el mensaje que yo quiero dar es sospechar del VIH está ahí es una realidad no es algo en la televisión no es algo en las redes sociales es algo que es real y si yo lo sospecho y tengo conciencia de que eso está ahí probablemente lo voy a prevenir porque voy a ir a mi consulta general y voy a pedirle cada año cada seis meses a mi médico que por favor me haga una prueba de VIH creo que ahí está la cabeza ¿cuál? cualquier persona que haya tenido una sola relación sexual sin protección ya tiene un factor de riesgo una sola acá Yolanda me hacen una pregunta y dice paciente con traumatismo severo con VIH ¿qué abordaje clínico nutricional se emplea? ¿paciente con qué? claro no te entendí adelante ¿me escuchaste? no sí paciente con traumatismo severo te lo leo paciente con traumatismo severo con VIH ¿qué abordaje clínico nutricional se emplea? bueno pues un traumatismo severo estoy pensando que debe ser secundario a algo pues digamos algún accidente de tránsito una situación de esas hay que mirar mucho en ese tema la función neurológica ¿cierto? eso es fundamental seguro seguro se beneficiará de medidas antiinflamatorias por ejemplo omega 3 ¿sí? por ejemplo el observar después de este traumatismo cómo quedó por ejemplo su masa muscular muchas de esas personas desafortunadamente tienen que estar algún tiempo en una estancia hospitalaria prolongada ¿cierto? y en esas estanzas hospitalarias pues hay una pérdida muy importante y muy severa de masa muscular entonces seguro también un enfoque será el recuperar esa masa muscular y bueno y ya mirar si secundario a eso quedan algunas secuelas por ejemplo desde el punto de vista de eglosión una disfagia una situación de esas hay que ver ¿no? hay que ver un trauma severo pues puede tener muchas implicaciones y muchas intervenciones también desde el punto de vista nutricional no, excelente de verdad que como decíamos era un tema tan amplio y que intentábamos resumirlo en ciertos puntos en tan poco tiempo y como decíamos lo que ya nos habían comentado las anécdotas les voy a dejar unos pequeños minutos antes de despedirnos primero darle las gracias por esta información tan valiosa que es tan importante desde el punto de vista del enfoque nutricional sino como el enfoque desde el punto de vista médico-psiquiátrico que es tan importante y que lo engranando y escuchándolo a los dos hacen un trabajo maravilloso pero también cuando hablamos de ese equipo multidisciplinario tiene que comunicarse ¿qué le dijo el doctor? ¿qué le dijo? o sea entre profesionales tiene que haber una muy buena comunicación porque todos están trabajando en pro de estos pacientes y hemos trabajado juntos entonces ya nos ya nos conocemos no sé Yolanda después le damos paso al doctor para que haga su cierre y una vez más a todas las personas que nos han acompañado esta noche envíenos sus preguntas que si no lo podemos hacer ahora luego se lo enviamos le enviamos sus respuestas por privado adelante Yolanda ¿qué le dijo bueno bueno claro primero pues nuevamente dándole las gracias a Megalá Pictus por esta invitación tan maravillosa quiero dejar el mensaje de realmente como las nutricionistas y los nutricionistas tenemos y jugamos un papel fundamental dentro de los equipos multidisciplinares realmente la nutrición no solamente está diseñada para proveer esos nutrientes que el cuerpo necesita y cubrir esos requerimientos nutricionales sino que también somos profesionales que estamos perfectamente diseñados para poder mejorar esa calidad de vida de los pacientes para poder ir de la mano de ellos para lograr siempre mejores resultados en salud para mejorar esos desenlaces clínicos en salud y también para prevenir entonces somos fundamentales en los equipos de salud y bueno podemos actuar desde muchos escenarios desde muchas áreas y seguro que el paciente también nos lo va a agradecer cuando sabemos hacerlo con empatía con cariño con respeto sin juzgar yo creo que ahí hacemos un trabajo perfecto entonces creo que ese es el mensaje gracias doctor adelante bueno el mensaje que les quiero dar no me quiero ir sin dejar esto en el aire y es que no olviden que estamos en una época post pandemia post COVID-19 que también el VIH que asociado al VIH el COVID asociado al VIH pues ha traído otras implicaciones y la salud mental ha tenido mucho mayor importancia tanto a nivel social como a nivel de enfermedad como el VIH entonces el llamado es a que tampoco le tengan temor a evaluar su salud mental su salud física es un complemento somos seres humanos íntegros donde nuestra mente y nuestro cuerpo funcionan de una manera sincrónica que por favor sean muy cuidadosos con el screening del VIH que es una realidad que no podemos ocultar más y podemos ayudar no solo a nosotros sino también a familiares amigos gente muy cercana a que tenga una ayuda oportuna entonces ese sería como un mensaje excelente que nos hagamos la prueba todos es así bueno muchísimas gracias de verdad ha sido un gusto compartir con ustedes y creo que vamos a hacer la tercera parte como decía hay tantas telas para cortar así que envíennos esas sugerencias si quieren ya porque con Llorando se ve la tercera y con el doctor se ve la segunda si quieren saber un poco más o de qué temas les gustaría saber un poco más sobre lo que es el abordaje de los pacientes que viven con VIH SIDA hoy en día muchísimas gracias Instagram fue generoso con nosotros y nos ha permitido el tiempo justo y espero verlos nuevamente por este espacio que así sea Caro muchísimas gracias gracias Caro a ti gracias un abrazo gracias a todos que gusto gracias un abrazo chao gracias gracias Gracias.